El amor es muy difícil esconderlo, como dije antes, se escapa por las mentiras de los ojos y se acomoda. Además de eso está hecha nuestra alma, de besos, de abrazos, de cariño, de sentimientos. Si lo escondemos, nos volvemos transparentes. Hay veces que es verdad que cuesta trabajito querer, hay veces que es verdad. No me pregunte si debiera o no debiera, no me pregunte si es legal o es ilegal, no me pregunte si es pecado o no es pecado. No me pregunte si es delito o si es ilegal. ¿Por qué no te hay más explicaciones para darte? Yo no soy dueño de este enorme corazón. Yo no quiero estar contigo, que es que seremos vivos, que es razón. Yo solo sé, que estoy adentro a ti, que no me quiero ir, que solo con mirarte hace que me sienta bien. Que no hay nada en el mundo que me guste más que tú. Y que si tú me faltas se me duerme la alegría lo que siento, niña mía. No me pregunte si es por qué. Porque tú eres mi camino hacia adelante, mi cuchillo entre los dientes, lo que más cambie yo. Tú eres mi partida ahora y vivo veinticuatro horas empezando y de churro. Nuestro vínculo es eterno, como Paco y su guitarra. Tú eres lo que más cambie yo, lo que más me da la gana. Búscame cuando tú quieras, tengo el corazón de guardia, que lo publiquen por la radio, entregado a estar pirata. No sé por qué yo me tuve que fijar en sus ojillas, en su manera de reír, de hablar conmigo, en su mirada y en su patrita de pelo. Si yo no las quiero creer, porque las quiero, porque me obliga el corazón, intentaré. Cuando la mires que no me quiten los ojos, que no me tiemblen las palabras, que no, que nadie sepa que me estoy enamorando. Ay, me senté mejor que a Dios si estás amando. Yo no la debo querer, pero un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¿Cómo vas a prohibir el corazón de enamorarse? Yo no la debo querer, pero un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¿Cómo vas a prohibir el corazón de enamorarse? Yo no guardo un día adentro, pero sale, me goza por todas partes. Yo no voy a cantar, tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¡Vamos a prohibir el corazón de enamorarse! 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 Seres humanos, que lo superador se quede en el palo y que una palabra valga más que un contrato que sea tendencia a echar una mano que ganen los buenos, que pierdan los malos 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 Que ganen los buenos, que pierdan los malos, que ganen los buenos, que pierdan los malos. Que ganen los buenos, que pierdan los malos, que pierdan los malos, que pierdan los malos.